¡Fede! ¡Llámonos al Fede! ¡Fede! Ahí está Messi Maradona, acá. Messi Maradona, ahí. Acá, Rasti, vení. Diego, una nota para la tele de Carlos Paz. ¿Vamos? Hola, Diego. Diego y Messi, acá, disfrutando, viviendo a la fecha. Bueno, muchachos, ¿cómo analizas la fecha hoy? ¿Cómo va el clima del público argentino? No, la verdad que espectacular, ¿no? Que va a ser una fiesta. Vamos a poder disfrutar. ¿Vos qué opinás, Diego? Eh... Que va a ser... Hoy... Recibí y le dije a ver que no entra el primer tiempo que entra en esa competencia. Así que me va a hacer caso. Diego, ¿qué le dijiste cuando ganó la Copa en Catar? Pará. Vamos grabando, pará. ¿Se puede decir o no se puede decir? Sí, sí. A lo mejor. La verdad que Messi es algo muy hermoso que le está pasando. Quiero que lo disfrute mucho con toda su familia. Ahí está. ¿No Messi jugó a la victoria o no? Vamos a entrar en segundo tiempo. Hablamos con el técnico y... Mirá, me permitió venir a saludar a la gente. Está con el Diego acá, esta fiesta hermosa. Que se merece la gente, ¿no? Así que vamos a disfrutar. Bueno, ¿nos pedimos un cantito? ¿Se anima para que subamos a la gente y cantar o no? Vamos a cantar, vamos a cantar. ¿Quién querés? Que en Argentina nací, que en la ley de orden, que los pibes de Balvinas no jamás olvidaré. Yo que no puedo olvidar, que hoy no vas a atender, la niña de que perdimos cuando salió la lloré. Gracias, gente. Gracias.